Amigos televidentes nos encontramos en la Catedral Proclamación acá en Barquisimeto, Estado Lara, donde ya se le dio inicio a la gran reunión la gran convocatoria con los pastores de la región del centro del país donde acudirán nueve estados, pastores, evangelistas, misioneros se reunirán hoy con el doctor Jaime Puerta para recibir el consejo, la palabra y la bendición de Dios así que ya comenzó la reunión, recibe bendición de Dios